... Venezolana de Televisión viajó este fin de semana hasta la población de Chuspa en el estado Vargas, donde el gobierno nacional trabaja afanosamente ultimando los preparativos de lo que será en pocos días la entrega de embarcaciones más numerosa en la historia del país, una nueva flota de embarcaciones que surtirá a Pedeval de productos del Mara. Estas lanchas que van a ser entregadas en Chuspa forman parte de toda una estrategia a nivel nacional, estamos hablando de más de 500 lanchas a nivel nacional que serán entregadas en un plan paulatino hasta finales de año. En este momento, como les dije, Chuspa va a recibir 40 lanchas y también van a estar recibiendo en el área de Chuao, en el área de Occidente, en el área de Oriente, de manera que esa estrategia de entrega de lanchas va a permitir cubrir y alcanzar niveles de producción que pueden sobrepasar una tonelada semanal por lanchas. Es decir, que estaríamos hablando de más de 500 toneladas semanales de pesca de productos del mar que van a ser bien distribuidos a través de Pedeval en su red de distribución a precios por debajo de la regulación. Por su parte, en la localidad de Chuspa, en el estado Vargas, los pescadores artesanales han expresado su beneplácito, por lo que será esta entrega que vendrá a mejorar de forma significativa su calidad de vida y niveles de producción, garantizando de esta forma la soberanía alimentaria de nuestro país. Todos los chusperos, especialmente hasta los viejitos pescadores, están muy contentos a través de esta labor social que ha traído nuestro presidente Hugo Chávez Rafael Frías. Justamente con la gente de PDVSA, el chuspero de Chupa se siente totalmente agradecido de toda esta jornada que ha hecho el señor. Sin duda, el trabajo que Pedeval está realizando acá en el litoral central constituye un paso significativo en garantizar la soberanía alimentaria de todos los venezolanos. Es así que para el año 2009 se esperan más acciones, como la inauguración de un centro de acopio, una planta gasolinera y una planta procesadora de los productos del mar en el litoral central. Desde la población de Chusta, en el estado Vargas, Boris Castellano, Hola Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!